Quería mandarle un saludo a todos y que sepan que voy a representar muy bien a la localidad de Huincarnancó el sábado 9 y espero verlos a todos allá. ¿Cómo se dio la posibilidad? ¿La misma municipalidad te vino a ver? ¿Cómo fue un poco? Sí, las secretarias de la municipalidad me vinieron a ver muy atentamente, me vinieron a preguntar si quería participar. Por supuesto les dije que sí, al principio tenía vergüenza, pero después acepté. Realmente se me fueron dando bien las cosas y me colaboraron mucho con lo que me faltaba, compraron bastantes cosas y ahora obvio que me van a acompañar el día de la fiesta. Bueno, van corriendo las horas, ya falta poquito para el día sábado, un poco de nervios, ¿cómo es tu situación ahora? Sí, obviamente muy nerviosa, pero con muchas expectativas de representar a la localidad de Huincarnán, obviamente, y poder compartir una hermosa experiencia, ya que nunca la pasé, que sea muy lindo todo y después guardar los recuerdos, obviamente. ¿Qué edad tenés, Vicky? 18 años. 18 años. Sí. Lo decís que es tu primera experiencia. Sí, mi primera experiencia he filado ya, pero para la municipalidad y representando a Huincarnán, que es un gran honor para mí, todavía no y espero hacerlo de manera adecuada. ¿Cuáles son los pasos previos antes de la presentación del sábado? Y ver cuáles van a ser los vestidos, cómo contestar las preguntas, ser sociable con la gente, sobre todo, y manejarse bien de una forma que sea adecuadamente. Tenés el acompañamiento, por supuesto, de tu familia, de tus amigos, imagino que estarán todos allá para apoyarte, ¿no? Tenés hinchada propia. Sí, están todos con expectativas de ir, al principio me da vergüenza, pero después ahora estoy feliz y me regusta todo este ambiente, así que estoy feliz, ya espero que llegue la fecha de ir. Y ahora primero va a ser el desfile, que tengo entendido que es el desfile por las calles de la ciudad y después la elección. Después la elección, primero a la tarde, en realidad es la entrevista de las preguntas que te hacen, y después desfilar por las carrozas y después, bueno, lo que queda de la pasarela y la elección. Me imaginas el momento de la elección va a ser realmente muy emotivo, ¿no? Ojalá traigamos el reino a Huinka.